¡Suscríbete! Recibimos en el estudio de enfoque final a nuestro experto en materia económica, el doctor Jaime Aristi Escudel. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Las leyes de competencias se han creado para evitar que los agentes económicos realicen acuerdos que perjudiquen a los consumidores o a otros competidores. Las sanciones y multas son extraordinariamente severas y así lo acaba de verificar un grupo de grandes bancos internacionales. Las entidades reguladoras de las instituciones financieras de los Estados Unidos, Reino Unido y Suiza multaron el día de hoy con 3.300 millones de dólares a cinco bancos por haber manipulado durante más de cinco años los tiempos de cambio. Los bancos UBS, Citigroup, JP Morgan Chase, HSBC y el Royal Bank of Scotland, estos dos últimos, muy conocidos en la República Dominicana por haber sido los artífices financieros del caso Sonland, decidieron aceptar esa multa a cambio de que se cierre definitivamente la investigación que se llevaba en su contra. A esos cinco bancos se les acusa de intercambiarse información y tomar decisiones que permitían la obtención de ganancias extraordinarias mediante la manipulación de los tipos de cambio, muchas veces en contra de los intereses de sus clientes y sobre todo del mercado. A través de la manipulación, los bancos minimizaban los riesgos de operar en los mercados de divisas, aumentando significativamente sus beneficios. La reacción de los bancos ha sido la de desprenderse de todo el personal que estuvo involucrado en esas operaciones ilegales. Cabe preguntar si también despidieron a aquellos empleados del HSBC y del Royal Bank of Scotland que trabajaron en el caso Sonland entre los años 2006 y 2007 acá en la República Dominicana. Buenas noches. Buenas noches, doctor Jaime.